La economía naranja es algo que está hoy emergiendo en Paraguay, que está ahora mostrando como unas señales claras que tiene un potencial enorme. Una industria que genera mano de obra, que genera inversión, que atrae a la inversión extranjera, pero que a la vez genera empleo indirecto. Porque cuando se desarrolla una película no es que solamente se le emplea al actor que está detrás de cámara, o al director que está detrás de cámara, sino que a un montón de otras personas y otra gente que también trabaja en la película. Los taxistas que transportan a la gente, los hoteles que hospedan a las personas que vienen para el rodaje, un montón de otros profesionales y otros servicios y productos que también son contratados para esta producción. Entonces, es importante que tengamos profesionales capacitados, que tengan la posibilidad de también dedicarse a este sector, ¿verdad? Porque está creciendo un montón y es muy importante y por eso es valorable esta iniciativa de la universidad. La ley ya está con media sanción dentro del Estado, tenemos los convenios biroamericanos filmados, tenemos clarísimo lo que queremos como instituto, o sea, tenemos pasos agigantados y cosas que ya sabemos que nadie nos puede quitar. Yo creo que ese es nuestro mayor valor, o sea, la industria ya sabe lo que quiere, cómo quiere. El trabajo de las actrices y los actores se da de la mano cuando tenés un buen director. El director tiene una responsabilidad muy grande y el trabajo de los actores que se ve, que se están viendo buenos ahora, tiene un gran porcentaje de ayuda y trabajo en conjunto con los directores. Y si tenés buenos capacitadores, buenos facilitadores, buenos profesores, obviamente el trabajo tiene un plus, pero el actor en general el 99% es el entrenamiento y es el ir haciendo. Y eso se ve, se ve en las películas, se ve en las películas y cada vez mejor el trabajo porque como que nos estamos acomodando también. Y algo que una falencia que tenemos nosotros es que ahora recién el paraguayo como que empieza a escucharse más. Todavía no hay una identidad tan pura, nos estamos encontrando, ¿verdad? No como decirle, acá hay muchos vecinos brasileños o argentinos, que son los más grandes cercanos, ¿verdad? Que ellos ya tienen una industria instalada, ellos tienen una forma ya de escucharse que les suena familiar. Nosotros los paraguayos todavía estamos en eso, ¿verdad? Todo eso es parte de la identidad, que eso construye el cine. ¡Suscríbete al canal!